Música Siguiendo con esta serie del año nuevo yo quiero traer este mensaje que se llama Prosigue a la meta Prosigue a la meta Amén Y si, estamos ahora como hemos leído la escritura en el libro de Filipenses Capítulo 3, versículo 12 al 14 Escuchando las palabras del apóstol Pablo que nos dice que prosigamos a la meta Él está dando su testimonio de cómo él había dejado todo su pasado atrás De cómo había dejado todo su trasfondo, su vida anterior Todo lo que él estaba pidiendo en su juventud Ahora todo lo había dejado atrás para poder servir a Dios Y para poder conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección Por eso que el apóstol Pablo está diciendo Que él había sido descendiente de la tribu de Benjamín Que había sido educado bajo los pies de Gamaliel Que él había sido un fariseo de fariseos Perseguidor de la iglesia Y que tenía muchas cosas de qué jactarse Pero ahora él está dejando todo eso atrás Para proseguir a la meta Al supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar este año 2020 ¿Qué hemos dejado atrás el año 2019? ¿Qué jactancia hemos dejado atrás el año 2019? ¿Sí? ¿Le he dado para que entiendan? ¿Está entendiendo el español? ¿Quién entiende español? Aquí la señora ¿No? Yo Guillermo Tenemos intérprete aquí Este año 2020 yo quiero que quizás en este momento Hagamos un compromiso con el Señor Un compromiso de dejar todas las cosas atrás Todo del año 2019 atrás ¿Para qué? Para que nosotros empecemos un año con nuevas metas Con nuevas oportunidades Con nuevos desafíos Con nuevas formas de cómo integrarnos hacia Ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida En este año 2020 ¿Cuánto lo creen que Dios tiene un plan para nuestra vida? ¿Amén? Sí, yo creo que Dios tiene un plan para nuestra vida este año 2020 Y mucho más de lo que Él ha hecho el año 2019 Yo lo creo ¿Usted lo cree? Bueno, parece que no se ve así en este momento Pero si lo creemos y por fe Lo predicamos y lo profetizamos Y lo ponemos en práctica El Señor con su favor, con su misericordia Lo va a hacer realidad Así que, una vez más Vuelva a ese año 2019 Y tiene algo de usted que jactarse En esta hora de lo que ha hecho el año 2019 Bueno, eso no se compara con nada De lo que Dios le va a mostrar este año 2020 Y lo que le va a mostrar los próximos 10 años ¿Por qué? Porque vamos a entender a través de este mensaje Que Dios tiene algo mucho más que cosas materiales Mucho más que cosas sentimentales Mucho más que cosas físicas Y esas son las cosas que en nuestra vida espiritual Vamos a entender y vamos a conseguir Y vamos a buscar para que Dios nos ayude a llegar a esas metas ¿A cuántos de ustedes les gusta el fútbol? En Latinoamérica somos un país que ama el fútbol Tenemos todos los equipos de fútbol Habidos y por haber Y si no hay, inventamos uno nosotros ¿Por qué? Porque amamos el fútbol en Latinoamérica Y en el fútbol hay tres tipos de personas Y esta metáfora yo quiero aplicarla en la vida de nosotros hoy Hay tres tipos de personas Una de las que hacen que las cosas pasen Así como en un partido de fútbol Los jugadores Hay los que miran que las cosas pasen Los que están en las tribunas Y hay los que saben Los que no saben Qué pasan Qué cosas pasan Y esos son los que están aún en la tribuna Mirando su celular Y se perdió el gol ¿Qué pasó? Gol, dijeron por allí ¿Y cómo fue? Bueno, espera la repetición de la jugada Pero es increíble que aún personas Estando en el estadio Mirando lo que está pasando Y los jugadores allí No se dan cuenta de lo que pasan las cosas Lo peor es Aquellas personas que critican A estos tres tipos de personas Vuelvo a decirlo Los que hacen que las cosas pasen Los que miran cómo las cosas pasan Y los que no saben Qué cosas pasan ¿Cuál de estas tres es usted? O la cuarta La que critica a los otros tres Sí Yo quiero ser una persona Que haga que las cosas pasen ¿Cómo se piensa usted? ¿Es usted una persona Que quiere que las cosas pasen Y hacen que las cosas pasen? ¿O simplemente mira que Otras personas Hagan que las cosas pasen Y simplemente es un espectador Y a la larga se vuelve un crítico? ¿O ni siquiera se da cuenta De lo que está pasando Este año 2020? Nosotros necesitamos abrir Nuestros ojos espirituales Y nuestros ojos A la vida cotidiana Para ver Qué está pasando En este mundo Qué es lo que está pasando Alrededor Y muchas cosas Están pasando En este momento En Latinoamérica En el mundo En Corea Y en todas las sociedades Y son muy pocos Los que entienden Lo que está pasando En estos tiempos Son muy pocos Los que se dan cuenta Lo que está pasando En este momento En el mundo Y simplemente Criticamos Y pensamos Que bueno Esas cosas Son cosas Que siempre pasan O que bueno Ya va a pasar Pero sin embargo No hacemos nada Al respecto Y tampoco entendemos Lo que está pasando Si nosotros Sabemos la Biblia Desde el principio Hasta el fin Vamos a dar cuenta De todas estas cosas Que están pasando Hoy Ya han sido Profetizadas Ya han sido Enseñadas Por el mismo Señor Jesucristo Y estamos en estos días Viendo rumores De guerra Y la gente Está hablando Del 666 Está hablando Mucha gente De que ya estamos En los tiempos De Sodoma y Gomorra Y bueno Y que ya como el diluvio Que destruyó el mundo Dios va a venir A destruir todo Y si Eso está profetizado En la Biblia Pero nosotros Que hacemos al respecto Simplemente estamos mirando Que las cosas pasen Estamos criticando A los pastores Iglesias Hermanos Que no hacen nada Hoy Nosotros estamos haciendo algo ¿Por qué? Por salvar una alma más Hasta que ese día Venga No sabemos Cuando el Señor Va a venir Hace 2000 años Se venía predicando Que el Señor Iba a regresar Y hasta ahora No ha llegado Y mucha gente Ya ha perdido El entusiasmo Sin embargo Nuestra Etapa Nuestra prioridad Nuestra responsabilidad No es simplemente Mirar que las cosas pasen Y esperar que las cosas pasen Sino Hacer que las cosas pasen Y eso quiere decir Que nosotros tenemos que Este año Proponernos Salir A buscar una persona Y decirle Si Si Dios llegase hoy Yo quiero que tú Estés conmigo En el paraíso Si Dios llegase hoy Yo quiero que tú Te goces la eternidad Conmigo Porque no quiero Llegar ese día De que esté la presencia De Dios Y ver a ti Mis amigos Mis seres amados Lejos De la presencia De Dios Eternamente Ese día No habrá vuelta atrás No habrá otra oportunidad Así que hoy Hoy es el tiempo De hacer que las cosas pasen Hoy es el tiempo Este año Esta década De 2020 A 2030 Como dije la semana pasada Tenemos que hacernos metas De lo que va a pasar Lo que va a venir Y lo que queremos Que nosotros pasen Haciéndonos partícipes De esta De esta oportunidad Que Dios nos está dando Y si Dios viene hoy Bueno Que venga hoy Pero que nos encuentre Haciendo algo No simplemente mirando Que las cosas pasen Y tampoco Despercibidos De lo que está pasando Hoy en día Dios quiere que tengamos Una visión Dios quiere que usted Tenga una visión ¿Realmente usted Tiene una visión Para los próximos 10 años? Vamos nuevamente Como dije al principio De este año Tomar una máquina Del tiempo Como esta película Back to the future De regreso al futuro Y vernos en el futuro Ahora En el año 2030 ¿Dónde va a estar usted En el año 2030? ¿Dónde va a estar usted Criando hijos? ¿Dónde va a estar usted En un trabajo En una posición? ¿Dónde va a estar usted Criando nietos? ¿O va a estar usted Haciendo qué cosa? Y si ha puesto usted En su vida En este año 2030 Que se viene ¿Cómo lo va a encontrar El Señor En su vida espiritual? ¿Tendrá una fe más madura? ¿Tendrá una responsabilidad En el ministerio? Se ha puesto usted En esa línea Del futuro Y viéndose Que realmente Su futuro Está en las manos De Dios Y que si usted No realmente Se alinea A ese plan Maravilloso Que Dios tiene Para su vida Usted va A retrasar Sus metas Y no va a llegar A la visión Que Dios tiene Para usted Así que esta tarde Yo quiero ayudarle Ya estoy con la hora avanzada Y quiero ir rápido Para hacer goles Esta tarde ¿Cuántos quieren hacer goles? Y vamos a hacer Que las cosas pasen Porque si La palabra Gol en inglés Significa metas En el español Así que vamos a hacer Metas personales ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que visualizar Una meta Tenemos que entender Que si tenemos Una meta Una visión Entonces vamos a poder Vivir la vida Y vamos a poder Vivirla plenamente Si usted tiene Si usted Realmente ve La visión Entonces Va a poder Esa vida Que viene adelante Experimentarla Con plenitud Pero si no tiene Una visión Simplemente van a pasar Los días Los días Como si No fuera nada Diferente Uno del otro Dios quiere Que usted haga metas Y hacer metas Nos llena Nuestra vida Nos llena de gozo Nos llena de satisfacción Nos llena de orgullo Nos llena de De nuestro ser Porque ya No sé si usted Ha experimentado Que de los 10 O de los 0 Años Hasta los 10 años Uno simplemente Ve que todo Es diversión Desde los 10 Hasta los 20 Uno simple ve Que todo es Aburrimiento Desde los 20 Hasta los 30 Uno ve que Hay una carga Del futuro De los 30 A los 40 Uno simplemente Ve responsabilidad De los 40 A los 50 Ya uno simplemente Ve el hospital Y de los 50 Para arriba Ya simplemente Uno espera Que uno vaya Bajo tierra Así que Si nosotros No entendemos Que estamos viviendo Entonces No vamos a disfrutar Nuestra vida Porque no tenemos Metas para mañana Usted puede gastar Invertir O aprovechar Al máximo Su vida Depende de su decisión De hoy Nadie lo va a obligar Hacer metas Pero sin embargo Es la voluntad De Dios Que usted se haga Metas Y haga primeramente Como cristiano Metas espirituales Así que Número uno Hacer metas Es una responsabilidad Espiritual ¿Si? Número uno Por favor ¿Por qué? Porque Dios Es un planificador ¿Si? Dios Es una persona Que hace metas O sea Ha hecho metas A ver si me entienden Ahí está Efesios 1.9 Dice Dándonos a conocer El ministerio De su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto En sí mismo En esto nos da una pal El libro de Efesios Que Dios mismo Hacía planes Él era un planificador Es un planificador Y él sigue todavía creando Y expandiendo el universo Con su poder Que nadie se da cuenta Dios hizo planes Para crear el universo Para crear los planetas Para crear la vida Para formar familias Y para formar una historia Que estamos viviendo hoy en día Y la estudiamos Desde el pasado Si Dios es un planificador Por eso que Usted como hijo de Dios Tiene que hacer planes Para el futuro ¿Amén? Número dos Hacer metas Nos concentra Nuestra energía 1 Corintios 9.26 Así Ok Así que Yo que De esta manera Corro No como A la aventura De esta manera Peleo No como Quien golpea al aire Mira pues Con diligencia Dice Efesios 5.15.16 Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Si nosotros Si tenemos metas Vamos a concentrar Nuestra energía No vamos a perder el tiempo No vamos a perder dinero Tampoco No vamos a perder Oportunidades Por eso Nosotros tenemos que Entender Que no Estamos haciendo las cosas Como a la aventura Como si Ay bueno Ay yo no sé Que va a pasar Voy a tratar aquí A ver si me sale No sé si en Latinoamérica Usan esa palabra En Argentina A ver si me sale En Perú usamos eso A ver si me sale Y lo hago por hacer A la aventura O Negligentemente No aprovechando el tiempo No con diligencia Hago las cosas Pero sin embargo La Biblia nos enseña A ser diligentes En todo lo que hagamos Usted evalúese Si lo que usted está haciendo Es urgente O es importante Si está haciendo una actividad O está logrando cosas Si está Produciendo algo O reproduciendo algo Si está Haciendo algo precioso O está haciendo algo Que es prioridad Evalúe esas dos cosas En su vida Realmente usted está Haciendo las cosas A la aventura O está usted Aprovechando Con diligencia Las oportunidades Que tiene hoy Número tres Hacer metas Amplía nuestra fe Mateo número 9 29 dice Conforme a Vuestra fe Os sea hecho Conforme a nuestra fe Dios quiere que Según nuestra fe Las cosas sean hechas Y si tenemos una fe De aquí a este Mes de diciembre Lograr estas metas Y de aquí hasta 2030 Llegar a A ciertas metas Entonces Esa fe Conforme a la voluntad De Dios Por supuesto Conforme a la palabra De Dios Por supuesto Conforme a nosotros Nos consagremos Oremos Y nos humillemos Delante de Dios Entonces Con esa fe Las cosas Van a ser hechas Romanos 14 23 dice Y todo lo que No proviene De la fe Es pecado Así que si nosotros No hacemos las cosas Con fe La Biblia dice Muy claramente Es pecado O sea que Si yo voy a comer Y gastar dinero Y no lo hago Simplemente Porque es Una Una parte De mi necesidad Física Y simplemente Estoy Desperfarando Dinero Eso va a tener Consecuencias En mi vida Si voy a estar Mirando lo que Home shopping Me muestra Todos los días En la televisión Y voy a marcar El teléfono Y gastar Y gastar Dinero Eso va a tener Consecuencias Si Y si No vengo A la iglesia Y prefiero Estar con mis amigos Y irme de parranda Los sábados Y quedarme dormido Para venir a escuchar Este mensaje Que Dios tiene Para mi vida Entonces Esto va a tener Consecuencias También Así que Todo lo que Yo hago Que no es en fe Es pecado Las metas espirituales Son declaraciones De fe Así que nosotros Tenemos que declarar Con fe Nuestras metas Deseos Sueños Resoluciones Yo escuché Hace mucho tiempo Esta palabra Que dice El tamaño De tu Dios Determina El tamaño De tu meta Y Tiene mucho sentido Si Nosotros En Latinoamérica Especialmente Perú Donde yo vengo Siempre estamos Achicando Las cosas Diminizando Las cosas Haciendo las cosas Pequeñitas Por ejemplo Si yo soy Cristian Me dicen Cristianito Si otro Es José Joselito Si uno Es cachorro Cachorrito Si uno Es bebé Es bebito Y si Decimos que Creemos en Dios Dios es Diosito Y achicamos a Dios Y tenemos esa fe Católica Allí de tradición Que vemos a Dios Bien chiquitito En los brazos De María Y es un Dios Y es un Dios Diosito Si No es un Dios Grande Poderoso Rey del universo El Señor De señores El que hizo Las montañas Y los cielos El que tiene Todo el poder Bajo sus manos Y que es mi Padre Es mi Dios Y que yo soy su hijo Y soy su príncipe Porque Él es el Rey No lo vemos así Vemos a un Dios Chiquito O un Diosito Y yo veo ahí Que mis familiares Que son todos católicos Ellos Ellos me dicen Ay Que Diosito Nos cuide Pero que Diosito Estaba hablando Ese es otro Dios No es el Dios Que yo conozco Porque mi Dios Es grande Si Cuán grande es Él Cuán grande es Él No es chiquito Si Y por eso Nosotros estamos Haciendo metas Pequeñitas Porque nuestro Dios Es chiquitito Porque es un Diosito Nada más Sin embargo Si nosotros tenemos La fe de un Dios Grande De un Dios Todopoderoso Creador del universo Simplemente El cielo es el límite Filipenses 3 13 14 Y volvemos a la lectura De esta tarde Dice Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo a la meta Si Amplíe su fe Amplíe sus metas Porque cuanto más Amplíe sus metas Va a ampliar su fe Porque se necesita fe Para poder hacer cosas Que usted No está haciendo Y que quiere hacer Según la voluntad de Dios Yo les dije Hace unos días Y todas las semanas Vengo predicando Que nuestro plan Nuestra visión De nuestra iglesia Es salir a las provincias Y levantar un ministerio hispano En Puzán En Tellón En Tego Y irnos hasta Japón Y predicar en Japón Y irnos a la China Y predicar en la China Y ir a Vietnam Y donde quiera Que nuestros hermanos De aquí Del ministerio de honor Se vayan A vivir en Asia Allí queremos levantar Una iglesia Esa es nuestra Nuestra visión Esa es nuestra meta Estamos ampliando Nosotros nuestra visión ¿Por qué? Porque si nos quedamos aquí Como otros ministerios hispanos Que yo ya tengo 22 años Aquí en Corea Y he visto muchos ministerios hispanos Pasar Que simplemente nos congregamos Y nos saludamos Y comemos rico Comida latina Tarde o temprano Nuestros hermanos Se van a ir a su país O se van a mudar de ciudad Y bueno Vamos a estar 2, 3 gatos Mirándonos la cara Unos a otros Sin hacer nada ¿Por qué? Porque no hay visión Porque no hay propósito Porque no hay una meta Porque no hay un plan Simplemente nos estamos Como decimos Acalorando unos a otros Haciéndonos Como decimos en Perú Termos ¿Sí? Es un termo usted ¿Sabe lo que significa ser termo? Bueno, en Latinoamérica Si uno está enamorado Y conoce a una chica Y quiere Que esa chica sea su novia ¿No? Entonces se acerca Y la acompaña La lleva al cine ¿No? Le compra chocolates Le invita ¿No? A hacer esto y el otro Hasta que viene un día otro Que la enamora Y se la lleva Entonces ¿Qué ha hecho usted Con todo ese dinero Que ha gastado Llevándose al cine Comprándole chocolates Y regalitos? Usted simplemente Ha sido un Termo Ya sabe de experiencia ¿No? Y sí Yo también he sido Un termo a veces ¿Sí? Entonces uno aprende ¿No? Uno aprende A no ser termo Y por eso No estamos aquí A calentar ¿Sí? A los hermanos Para que venga Otro pastor Y se los lleve Con una visión No Tenemos que ser Una iglesia con visión Una iglesia que sepa Lo que está haciendo A dónde quiere Usted va a encontrar Un pastor Que sí A veces Cristina me dice Pero pastor Usted es un perfeccionista No se conforma Con el 100% No Yo voy por el 120 ¿Por qué? Porque yo veo Un Dios que se amplía Yo no veo Un Dios que simplemente Ya está Ay qué bonito Ya está bien Buen hecho No Quiere más Yo digo Bueno si quieres Más Dame más también ¿No? Y yo te voy a servir más Y Dios Me muestra más Más cosas por hacer Más cosas Porque tengo 22 años Aquí en Corea Y yo veo como Dios Va ampliando Mi territorio Va ampliando Mi bendición Va ampliando Mi ministerio Va ampliando Mis recursos Sí Le dije la semana pasada Yo cuando llegué Llegué con 50 dólares En mi bolsillo Nada más Y Dios Venido supliendo Todas mis necesidades Pero conforme Yo iba invirtiendo En el ministerio En servir al Señor Dios me daba Mucho más Trabajos Salud Proyectos Y me llevaba A lugares donde Yo ni siquiera Me imaginaba Qué poder Yo he trabajado En televisión He sido actor De cine De televisión De internet ¿No? No me creen Porque soy pelado ahorita Pero yo sí Cuando tenía pelo Sí ¿No? Y Iba Iba A provincias He ido a otros países Y Dios me ha mostrado Realmente cosas maravillosas Que ni siquiera yo me imaginaba Simplemente por decir Señor Úsame Úsame Y si usted quiere Que Dios lo use Tiene que ampliar Sus metas Tiene que ampliar Sus recursos Y quiere decir Señor Señor Usa todo lo que yo tengo Todo es tuyo Y va a ver Como Dios lo va a llevar A lugares que usted Ni siquiera se imagina Pero tiene que ser Se metas al futuro Porque Dios Cumple los deseos De nuestro corazón Yo cuando era chiquito Decía Señor Yo quiero ser actor de cine Y todo el mundo Se reía Señor Yo quiero ser un cantante Y todo el mundo Se reía En mi casa Y decía Señor Yo quiero ir A recorrer Todos los países del mundo Y todo el mundo Me miraba Y decía No tiene ni siquiera Para comprar un helado Pero Dios Cuando yo llegué a Corea Y conocí al Señor Como mi Señor Salvador Él hizo todos mis sueños Realidad Y por eso Trabajé en televisión Trabajé en cine Trabajé en muchos lugares Y viajé por todo el mundo Conozco 20 países Hasta ahora Bueno Con mi visa de turista Nada más Pero sí Los recorridos ¿Por qué? Porque Dios me hizo Mi sueño realidad Y yo quiero que Dios Haga sus sueños realidad Sus deseos realidad Y si usted tiene un deseo Entonces va a tener prioridades Y esas prioridades Van a hacer que usted Amplíe sus metas Amén No me están creyendo Así que necesitamos Metas Más grandes Para alcanzar Para el resto de nuestra vida No se conforme Con lo que usted tiene No se conforme De este año 2020 Sígase adelante Número 4 Hacer metas Edifica Nuestro carácter Filipenses 3.12 Dice No que lo haya alcanzado Ya ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Hacer aquello Por lo cual También ha sido Por Cristo Jesús El apóstol Pablo Sabía Quién era Sabía su carácter Y él dice No es que yo ya sea perfecto Porque como le dije Tenía una lista larga De que jactarse Sin embargo Él dice Ahora Yo comparándome Con Cristo No soy nada Comparándome con Cristo Soy gusano ¿Sí? Y nosotros Delante del Señor ¿Qué jactancia tenemos? ¿Qué carácter Podemos mostrar Señor? ¿Podemos decir Que somos tan noble Como Él? ¿Tan amorosos Como Él? ¿Tan paciente Como Él? ¿Tan gozoso Como Él? ¿Tan amoroso Como Él? No Porque nos quejamos Nos enojamos Y vemos todas las cosas Negativamente Que nos cuesta ser Como Jesús Y si hay alguien Que es como Jesús Bueno, yo no sé Qué hace aquí en la tierra Porque ya debería Estar en el cielo Porque aquí en este mundo Tenemos Una naturaleza Pecaminosa Que nos obliga A venir a depender De Jesús Por eso Alguien que se jacta De lo que Es en su personalidad No necesita a Dios Se siente una persona Completamente Muy moral Que para Él No hay necesidad De creer en Dios Y para Él No hay moral absoluta Por eso Que nosotros Cuando nos Humillamos Delante del Señor Cuando buscamos Su presencia Cuando buscamos Su gracia Nuestro carácter Se edifica Sí En esta vida Presente Nosotros tenemos Un tiempo De preparación Es un tiempo Para prepararnos Para conocer al Señor Para estar en su presencia En el cielo Por siempre El cielo Es un lugar Donde Todo es puro Todo es bueno Todo es santo Y no va a entrar Nada corrupto Por eso Que nuestro cuerpo Nuestro ser Va a ser Dividido En el sentido De que nuestro cuerpo Se va a quedar Aquí en la tierra Y lo que vamos A llevarnos al cielo Va a ser simplemente Nuestra alma espíritu Y allí Con nuestras memorias Con nuestra personalidad Con nuestro carácter Vamos a entrar En la presencia De Dios Redimidos Obviamente Por la sangre De Cordero Perdonados Por Cristo Jesús Por el Padre Pero Vamos a llevar Nuestro carácter Y personalidad Y a muchos De nosotros Vamos a ser avergonzados Por no haber Tener un carácter mejor Y vamos a millarnos Pero Dios Con todo su amor Nos va a recibir Con brazos abiertos Y nos va a dejar Entrar en su presencia Algunos van a tener Algunos regalos Algunos premios Dice la Biblia Otros simplemente Se conformarán Con simplemente entrar Bueno No importa que yo Les reciba un regalo Pero ya llegué Por lo menos Estoy aquí en el paraíso Si Eso bastará Para muchos de nosotros Sin embargo Dios quiere que nosotros Formemos nuestro carácter Conforme a la imagen Que nos creó Conforme a esa imagen Antes de la corrupción En el jardín de Edén Dios quiere que Nosotros crezcamos Y maduremos En nuestro carácter Mientras que trabajamos En nuestras metas Dios está trabajando En nosotros Y el gran beneficio De correr Hacia nuestras metas Es que vamos a convertirnos En la persona Que Dios quiere Que nosotros seamos En el proceso Y algunas metas Van a ser dolorosas El camino va a ser Duro Vamos a tener que Esquivar obstáculos Pero todo eso Va a ser para formar Nuestro carácter Número 5 Hacer metas Nos da esperanza Salmos 23 4 dice Aunque ande en valles De sombras de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Filipenses 3 14 dice Prosigo la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús ¿Cuál es nuestra esperanza? Que aunque las cosas Estén así Patas arriba Aunque las cosas Estén así Que nosotros Hemos perdido El control La esperanza Es de que sí Dios está con nosotros Como le dije Este año Es el año De experimentar La gracia Y la presencia De Dios Y por eso Nosotros podemos Estar confiados Y tener la esperanza De que vamos a ser Llamados A la presencia De Dios Y llamados En Su gracia Y llamados En la persona Que nosotros Hemos moldeado Por todos estos años ¿Para qué? Para darle la gloria A Dios Cuando estemos En su presencia Las metas Que tenemos Nos dan esperanza Para continuar Hacia adelante Hacia lo que Se nos viene mañana ¿Ya se ha hecho Metas para mañana? ¿Ya sabe lo que va a ser Mañana? ¿Ya sabe lo que va a ser La próxima semana? ¿Ya sabe lo que va a ser El próximo mes? ¿Ya sabe lo que va a ser Hasta fin de año? ¿Ya se ha hecho planes? ¿Ya se ha hecho metas? Hágalas por favor No sea perezoso No se aventure A lo que Ay bueno Mañana será igual Que el lunes pasado No 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 hagamos del lunes Una repetición Del lunes anterior Este domingo No tiene que ser igual Al domingo anterior Es un domingo especial Cada día es un día Una oportunidad Que Dios nos da ¿Para qué? Para glorificar Su nombre Para encontrar Cosas maravillosas Que Dios tiene Preparadas para nosotros Por ejemplo Encontrarme con ustedes Es algo maravilloso Hoy en día La semana pasada No estaban muchos aquí Pero hoy los veo aquí Bueno Es diferente hoy El ambiente es diferente Como Brian cantó La atmósfera Está cambiando ya El Espíritu de Dios Está aquí ¿Sí? ¿Y cuáles son las metas Que ustedes tienen entonces? Para esta semana Vamos A ver entonces ¿Cuáles son las metas Que deberíamos hacer Y que Dios quiere bendecir? Yo quiero darle Simplemente algunas pautas Y la primera es que Dios bendice Las metas Que dan gloria a su nombre ¿Sí? Número uno Dios bendice Las metas Que dan gloria a Dios Según Corintios 5.9 Dice Por tanto Preocuparos también O ausentes o presentes De serle agradable De ser agradable a Dios Si nosotros queremos Agradar a Dios Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es buscar Glorificar a Dios Dar gloria a Dios Con nuestro cuerpo Primeramente 1 Corintios 6.20 Dice Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificar pues A Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Y glorificar a Dios Con sus comidas Por ejemplo 1 Corintios 10.31 Si pues Coméis y bebéis Hacéis otra cosa Hacerlo también Para la gloria de Dios Esta Navidad Que ha pasado Habíamos tenido 21 días de ayuno Por nuestra cantata Y nuestro festival de Navidad Vinieron Casi 80 personas Y se llenó a este lugar ¿Se acuerdan? Los que subieron aquí 80 personas Estaba lleno el local Nos faltó mesa Para hacerlo sentar Para atender ¿Si? Y fue algo maravilloso Fue una respuesta A la oración Pero en esos 21 días Yo estaba Haciendo una cadena De oración Y ayuno con los hermanos Y estaba pidiendo Que otros ayuden conmigo Pero no se cuantos Ayunaron conmigo Yo si ayuné Y perdí 5 kilos Perdí 5 kilos Pero Como se vencía Esa ayuna El día 22 de diciembre A partir de 22 Y con Navidad Comencé a comer otra vez Regularmente Y como me llegaron Familias de Japón Entonces salíamos A comer por todos lados Y Y esos 5 kilos Que perdí En 21 días En 5 días Los recuperé Así que Cuando volví a verme La balanza Dije Uy señor Vamos a poner No hay ayuno Otra vez el próximo año Y si Este año Yo tengo que proponerme Decir De cuidar Mi salud Y cuidar mi cuerpo Porque Cuando estaba ayunando Me sentía que estaba más Dispuesto a servir a Dios Antes del ayuno Me sentía todo pesado Y cansado Ay hoy es domingo Levantarse a la iglesia Ay que flojera Que pereza Ay que vamos a comer esto Y comer lo otro Y ya Con una barriga llena Uno no duerme O si duerme Duerme de más Es como el oso Inverno Porque tiene toda la barriga llena Así que Nosotros tenemos que cuidar Nuestro cuerpo este año Hágase una meta Esta semana A partir de hoy No espera esta mañana Hacer una dieta buena Busque que comer No comida chatarra Si Sino comida Que le ayude su salud Es una buena Una meta que glorifica a Dios Si Pero me dice Pero eso Eso no es bíblico Como que no es bíblico Porque estoy enseñando la Biblia Es bíblico Si Es bíblico hacer dieta Es bíblico Glorificar a Dios Con nuestro cuerpo Número dos Haga metas Motivadas por el amor de Dios Primera de Corintios 16 14 Si todas vuestras cosas Sean hechas Con amor Corintios 14 Seguir el amor Y procurar los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Así que hagamos las cosas Por amor No hagamos las cosas Simplemente por obligación A veces yo veo que Estamos haciendo las cosas Por obligación Y no por amor No porque realmente Hay un amor Que nos inspira Y este amor No es el amor de nosotros Sino el amor Ágape El amor de Dios El amor Ágape Es el amor Incondicional El amor Eros Es el amor De las parejas El amor romántico El amor Filos Es el amor De hermanos De padres E hijos Pero necesitamos El amor Ágape El amor Incondicional Porque si amamos Con nuestro amor Egoísta Con nuestro amor Ero O con nuestro amor Filos Y no amamos Con el amor Ágape Nos vamos a cansar Vamos a dejar Al lado ¿Por qué? Porque vamos a medir Nuestro amor Conforme nos devuelven Ese amor Sin embargo El amor Ágape Es un amor Que da Sin esperar Nada a cambio Así que una meta Que se haga Esta semana Es amar Aunque su pareja Aunque su mamá Su hermano Su tío Su prima O el perrito No le corresponde Ese amor Ame al prójimo Como a sí mismo Dijo el Señor Jesús Ama Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Es nuestra campaña De este año 2020 Nuestra iglesia De honor Así que vamos a Hacer las cosas Con amor Motivadas Por el amor De Dios Número 3 Haga metas Que dependan De Dios Que dependan Del poder De Dios Proverbios 16 9 dice El corazón Del hombre Piensa Su camino Más Jehová Endereza Sus pasos Si tenemos Nosotros quizás Muchas metas Para hacernos Podemos hacer Muchas metas Pero Es Dios Quien endereza Nuestras metas Es Dios Que regula Nuestras condiciones Nuestros caminos Y por eso que Tenemos que depender De Dios Constantemente Hagas una meta Que dependa De Dios Primeramente Dependa de la palabra De Dios Si Necesito la guía De Dios Para hacer mis metas Si Busque en la Biblia Una inspiración Para hacerse metas Que es glorificar Por eso José 1 8 dice Nunca Sea parte De tu boca Este libro De la ley Sino que De día De noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que En él está escrito Porque entonces Se va a prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Yo estoy Tipeando Estos días Un devocional Que hace Tiempo Lo compré De Honor Latino Que se llama Tiempo con Dios Es vida nueva Por eso Antes de irse a casa Los que quieren Llevarse esta semana Ahí está en la mesa Pueden llevarse Este devocional Que yo no lo Creé No lo edité Pero lo estoy copiando Porque no tengo Ya las originales Mejor dicho Las copias Tengo el sonido De una original Y me parece Muy interesante Compartirlo con ustedes Para que ustedes Aprendan a meditar La palabra de Dios Todos los días Este año Y si Y si podemos meditar La palabra de Dios Día y noche Entonces vamos a depender De lo que Dios Nos está diciendo A través de estos devocionales Así que no pierda Esa oportunidad De hacer metas Conforme A la voluntad de Dios Dependiendo De su poder Dependiendo de su palabra Si Hagamos Metas Que dependan de Dios Que nos prospere Que Que Nos ayuden A depender No solamente de la palabra Sino del Espíritu Santo Letra B Porque dice Zacarías Número 4 6 No con ejército Ni con fuerza Sino Con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Todo lo que hagamos Tiene que ser Con el respaldo Del poder de Dios Del Espíritu Santo ¿Cómo sé que el Espíritu Santo Me está guiando? Porque la palabra Del Espíritu Santo Está aquí Por eso primeramente Tengo que meditar La palabra del Espíritu Santo Conociendo y escuchando La voz del Espíritu Santo Que me está Haciendo eco Todo el día Esa palabra Que he leído En la mañana O en la tarde O en la noche Entonces Voy a obedecer Y Voy a buscar también Depender del apoyo Del pueblo de Dios O sea la iglesia Eclesiastes 4 12 Dice Si alguno Prevalecire contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres Dobleces No se rompe pronto Si la iglesia Está unida A una misma meta Si la iglesia Se une a Hacer La voluntad de Dios Entonces Podemos estar seguros Que Dios va a respaldar Con su poder Con su palabra Con su espíritu Esas metas Y vamos a llegar A donde nosotros Queremos llegar Este año 2020 Y en los próximos Diez años De esta década Así que para terminar Este libro de Filipenses Nos habla mucho Sobre el mañana El apóstol Pablo Nos está enseñando Muchas cosas Sobre el futuro De proseguir Hacia adelante De alcanzar Las metas Y tenemos que entender Que este libro De Filipenses Es un libro Muy maravilloso Porque es un libro De una vida Que nos enseña La vida cotidiana De hoy en día Para nosotros Que no sabemos Que va a pasar mañana Para nosotros Que no sabemos Que vamos a hacer Pero la promesa Está aquí En Filipenses 1.6 Que dice Estando persuadido En este lugar En este lugar Desde el momento Que usted Ha entrado Por esa puerta Dios ya ha empezado La buena obra En usted Y la va a perfeccionar Hasta el día Que usted Está en la presencia De Jesucristo Hasta el día Que usted Esté en el cielo Dios va a perfeccionar No tenga miedo No diga Pero si mañana peco ¿Qué va a pasar? No voy a poder Venir a la visión No, no tenga ese temor Simplemente ríndase Si ha caído Vuelva a levantarse Si ha pecado Confiese su pecado Pero no se abandone Porque Jesús No lo ha abandonado a usted No lo va a abandonar a usted Y si esa meta No se cumple Y si las metas Del año pasado No se cumplieron No importa Siga haciendo metas nuevas Siga extendiendo Ampliando sus metas ¿Por qué? Porque ahí Cuando Jesús murió Empezó la buena obra En usted Cuando Jesús fue crucificado Dijo ¡Consumado es! ¡Consumado es! Por eso nos dice El autor de Hebreos Puestos Los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Al cual por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Se sentó A la diestra Del trono de Dios Jesús tuvo una meta Esa meta La hizo allí En el cielo Hacer una carrera Una maratón De venir a este mundo Como un bebé En esa primera navidad Crecer Y ser tentado En todo Conforme a nuestra Semejanza Y conforme a nuestras Debilidades Pero mantenerse Firme Santo Sin pecado Para poder llegar A esa cruz Como un cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Como una ofrenda Agradable a Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Que a través De su muerte Y su resurrección Usted tenga El perdón De los pecados Y la vida eterna No se conformó Con eso Si no Amplió Dijo Bueno yo voy a ir Al cielo Y sentarme A la derecha Del Padre Y voy a prometer Venir otra vez Por usted Dios todavía sigue Cumpliendo sus metas Se sigue empleando Él va a venir Otra vez Pero Él está Ahorita corriendo Esa carrera De interceder Por usted No es que Jesús Tenga que morir Otra vez Como lo hizo Hace dos mil años Él ya murió Por todos sus pecados Pasado Presente Y aún hasta futura Que usted no lo crea Pero es usted Que tiene que ser Es usted El que tiene que Humillarse delante De la presencia El Señor Es usted Que tiene que venir A esa cruz Y decir Señor contigo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que vivo Ahora en la carne Este año dos mil veinte Lo vivo por la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Galatas dos veinte Así que este año ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito Para vivir? ¿Por qué estamos aquí Cada día? Si el Espíritu de Dios No nos toca ¿Qué hace diferente Ese domingo De un domingo pasado? Y si mañana No voy a hacer La voluntad de Dios ¿De qué me sirve Venir a la iglesia? Así que vamos a Decir Señor Ayúdame Ayúdame A poder ser esa persona Vamos a hablar todos juntos La voluntad de Dios La voluntad de Dios La voluntad de Dios La voluntad de Dios La voluntad de Dios